La vida me ha enseñado que si la regaste, si estuviste muy mal como adolescente, descontrolado Por la sociedad, lo que sea, de viejo ahora le doy gracias a Dios que tengo esta edad Porque si yo no estuviera no hubiera habido una vida, vida solamente hay una ¿Cuántos años les gusta vivir? 100, hay una persona que hay 100 y tantos, no sé en qué parte Ni respetos para estas personas, ¿no? Pero demuestra cuánto tiempo vamos a estar No viviendo, estando No viviendo, estando Entonces vida esta, esta, te toco, me tocas, me besas, te besas, pero me vas, que la vida Así es, venimos de una herencia, medios caníbales, si no lo preguntenle a Adán y Eva Entonces, la vida es bonita, uno es el que la hace gacha, así de fácil, no hay vuelta El ser humano es el arquitecto de su propio destino, ¿estamos? ¿Cómo quieres ser? Tú sabrás, cabrón Dios nos dio libre al predigo, escoge lo que quieras ¿Quieres ser un puerco? ¿Quieres ser un ser humano respetable? ¡Sas! ¿Quieres valer madres? ¡Sas! Entonces, Dios es bueno, nomás que uno a veces no lo entiende A veces ni creemos en él Pero es que está, si no fuera por él no estuviéramos aquí Y a mí me dio la mano, así como diciendo Ándale, mi hijo, no sea contigo Ándale Me rescató de varias veces que yo ya En Estados Unidos viví como un año Me puse casi a todas las dos Cuando me dé el SEDE ya me andaba quedando arriba No me quedé porque vuelvo a lo mismo Dios me ha salvado, no nomás de quedarte loco De muerte, ¿verdad? Entonces, yo quise expresar lo que yo siento Y vos solo, después de 50 años con mi esposa Tres hijos, cinco nietos, me dijo bye Exactamente hace un año, en noviembre ¿Sí? Fecha que nunca se me va a olvidar jamás En la vida La quiero, quizás no tanto Porque si lo hubiera querido lo hubiera conservado Lo hubiera valorado Las cosas que me corresponden Fallé como hombre Por eso ella me dijo bye No porque sea mala persona Yo fui irresponsable Entonces, a todo el mundo No nos queda más Y con esta pruebita que se bueno Se vino, es una prueba A ver, ¿quién queda vivo o no? Es como también un juego, ¿verdad? Vamos a orar a quién le pega el COVID, ¿verdad? Órale El que se lo pega, pierde, ¿verdad? Entonces, hay que estar bien truñado No hay que estar con miedo Hay que estar alerta Que es muy distinto Una cosa es Ay, no, si salgo no va a valer madre No, no, no Y luego soy diabético, tengo 68 años Soy puma y todo eso No, 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 no salgo No, no, hay que salir En nombre de Jesús, vámonos Hacer nuestras cosas Lo mejor que se pueda, ¿verdad? Pero la vida es bien bonita Nomás hay que saber la vida Se los comparto Y que Dios los bendiga No, 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 no No, no, no La Biblia La Biblia La Biblia